LinkedIn Learning te ofrece dos tipos de certificaciones. Una, las certificaciones intermedias que recibes al terminar cada uno de los minicursos del itinerario de aprendizaje. Y dos, la certificación profesional que obtienes al terminar todos los minicursos y aprobar el examen final. Si bien cada una de las certificaciones llegarán automáticamente a tu correo, a continuación te explicamos cómo descargarlas desde la plataforma. Uno, haz clic en el ícono de tu perfil. Dos, haz clic en Mi Biblioteca. Tres, presiona clic en Historial de Aprendizaje. Allí verás los cursos que has realizado. Cuatro, haz clic en los tres puntitos que están al lado del botón de compartir. Y finalmente, cinco, haz clic en Descargar Certificado. Con estos cinco sencillos pasos podrás acceder a tu certificado en formato PDF o publicarlo directamente en tu cuenta en LinkedIn. ¿Qué esperas? Comienza tu primer curso.